Mira qué hermosa flor, mira qué bella es Mira qué intenso es, su perfume, su color Ha sido intenso es, el amor que me das Ninguna imagen lo puede describir Solo una frase lo puede expresar Y te la tengo que decir Te amo, te amo mi amor Te amo con el corazón, necesito repetírtelo Te amo, mi estrella, mi flor El cielo y la eternidad, nada lo puede expresar Te amo, mi luna, mi sal Así de intenso es tu amor, correspondo a tu calor Te amo con el corazón, necesito repetírtelo Te amo con el corazón, necesito repetírtelo Te amo con el corazón, necesito repetírtelo Te amo con el corazón, necesito repetirlo Te amo, mi luna, mi sal Gracias por ver el video